Excelente trabajo de Bárbara Domingos. Bueno, se viene Celeste con una de las rutinas que más me gusta. ¿Te gusta Garganta con arena? Sí, no me da más remedio. Te voy a decir que sí. De todos modos, lo que más me gusta es el tema de, diría Martín, el cambio de tuneo según el ejercicio. Ah, por supuesto. Acá se viene un tango y Celeste tiene una muy buena interpretación de esta versión de Garganta con arena. Muy bien. Ya ves. ¿No? El día no amanece. Por la joya en leche. Cantame un tango más. Ya ves. La noche se hace largo. Muy buena esta cámara. Así como criticamos lo malo, es buena esa. Esta cámara es militar. Siempre cantar. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo barroño. Canta, Garganta con arena. Tu voz tiene la pena en qué manera lo canto. Canta, Garganta con arena. Canta, Garganta con arena. Canta, Garganta con arena. La gente está franquiendo. Y aunque te estáis. Y aunque te esté sufriendo, no conoce tu dolor. Canta, Garganta con arena. Canta, Garganta con arena. Con la posibilidad de competir en el exterior y demás. Que es lo que ya pasó con la gimnasia artística también. Que dentro de sus posibilidades hubo pocos errores. Las mujeres tuvieron algunas gallitas más. Lo de los varones fue muy consistente y parejo. Después destacabas lo de Garzones que no tuvo ningún tipo de confiso. Después está lo que ha pasado en la otra edad. Eso es increíble. Muy bien, Celeste. Qué alegría que pueda meter sus series acá en los Juegos Panamericanos. Vamos a ver si le alcanza para meterse entre las ocho y también volver a conseguir.